Parte meteorológico de la provincia de Buenos Aires dice textualmente que durante la noche de hoy el área en amarillo, esto comprende el partido Patagones y la comarca Viedma-Patagones, será afectada por tormentas aisladas, algunas de las cuales podrán ser localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas de ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos periodos. Se esperan valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros, pudiendo ser superados de forma localizada. Repito, este es el informe meteorológico de la provincia de Buenos Aires, que para el área que está en amarillo, comprende en este caso al partido Patagones y a la comarca Viedma-Carmen de Patagones.